Buenas noches sean bienvenidos a un nuevo vídeo saben yo estaba rondando por las redes sociales y informándome un poco en esta página de noticias y me doy cuenta de esta noticia estafa en la presentación de youtuber mal escrito no sé si fue intencional o no pero bueno buenas tardes disculpe pero tengo una denuncia de un caso que pasó ayer por la noche en la paz resulta que tenía que haber una actuación de un youtuber que se llama mario aguilar pero no se presentó fue una estafa también comentarles que habían dos periodistas de estas cadenas de televisión quienes recibieron la devolución de sus entradas cosa que no pueden hacer cosa que no pueden hacer ninguna denuncia por sus medios la verdad me siento molesta por la pérdida de dinero y tiempo de mi hija no sé a quién acudir en las redes sociales no se muestra nada y supuestamente también tendrá una presentación en santa cruz mi ciudad se los comunico por si acaso quisiera que averigüen algo por favor ya mandé un mensaje a héctor uriarte pero no lo lee a ver nota marginal aquí es este esta pequeña parte este apartado es un añadido de quien hizo esta publicación en esta página alguien sabe que de extraordinario tiene ese youtuber mal escrito de nuevo el huevón este o los youtubers otra vez mal escrito aquí que hizo a decir youtubers que vienen a olivia debería la gente joven promover presentaciones de jo... la gente joven no la verdad que este tipo que para ilustrar para escribir para publicar no tiene mucha no tiene muchas luces no como la gente joven se deja influenciar con lógicas lógicas estúpidas de youtubers bueno a ver a ver vamos a ver el vídeo al final salió pero Acabo de escuchar un Queremos el dinero y bocaditos Por ahí Ay si Si no me sorprende que los estafaran Que la estafaran a estas personas Pero bueno A ver señores Sinceramente yo no conozco a este youtuber A como se llama A Mario Aguilar Lo estaba investigando un poquito Bueno investigación entre comillas Poner su nombre en youtube Y pues es el mismo Típico contenido copiado Mal copiado Medio que un poco Rebajándole el nivel A cierto contenido anglosajón Y eso Que en algunos casos Ni siquiera anglosajón Son básicamente la subcopia El subproducto De lo que ha copiado Germán Garmendia De los canales anglosajones Así que Si Es realmente poco interesante Desde mi punto de vista Pero yo entiendo muy bien Que cuando uno Es adolescente O una chica Es adolescente Normalmente le atrae Este tipo de contenido Con Pues poca Sustancia dentro de él ¿No? Bien Ok Sabemos quien es este tipo Que por cierto También hace El uso de esta página Mugrienta Que es Badaboom Para quienes no sepan Esta página Pues Se dedica a Reunir Más páginas Para que entre todas Con la publicidad Que uno le da Al entrar a esas páginas Pues simplemente Se genera un gran Una gran cantidad de dinero Rondan a quienes publican Toda esta basura Con los típicos comentarios De De Amarillistas Y pues básicamente eso Bien Un punto importante Un punto aparte De todo esto ¿No? De la estafa Sinceramente yo Opino de que No se debe apoyar La venida de ningún youtuber ¿Por qué? No importa que tan grande sea No importa que tan agradable O que tan famoso O que tan Bueno Dependiendo ¿No? Su contenido También puede ser Un punto importante De que si se pueda apoyar O no La cosa está así Mi punto de vista Es así Que Y por desgracia Tengo que concordar Tengo que Que estar de acuerdo Aquí Que de grandioso Que de extraordinario Puede presentar Ese youtuber Su contenido Lo podemos ver En su canal El contenido De cualquier youtuber Está en su canal Que de grandioso Va a ser su presentación En vivo Que aporte Que va a ser Lo que nos va a mostrar En vivo A ver Mira Dross ¿No? Hace videos de tops Hace videos de terror Que va a aportar Cuando está aquí En vivo A ver otro Mira Yéndonos Al otro lado A ver Quienes conozcan A este tipo ¿No? Calatras Alguien que hace Un friki Friki en el buen sentido No en el modo Despectivo Del anime Sus videos son muy buenos Tienen una edición Bastante buena El audio también Pero que de bueno Que va a aportar Que presentación Va a ser La que va a realizar Una vez estando en vivo Una vez vi Una De no me acuerdo De que país Pero la verdad Que no vale la pena No vale la pena Ver a tu youtuber En vivo Porque No hay nada De innovador En su presentación Lo mismo Para cualquier otro Youtuber grande Porque su presentación Lo que te atrae De él Lo vas a ver En sus videos No lo vas a ver En vivo No te lo va a poder Mostrar en vivo Porque no No hay Como editar Lo que estás viendo En vivo Ese es el problema Ese es el detalle Que tú Cuando ves El producto De un youtuber Que son sus videos No te lo va a poder Hacer en vivo No es lo mismo Es imposible No hay un punto En el cual Él te pueda satisfacer De la misma forma Eso con Eso es mi punto de vista Ahora yo entiendo Muy bien Que a la juventud Cuando tú eres joven Bien Puedes Puedes verlos Como Estrellas Como rock stars Como personas Que son Ah Son famosas Quiero estar ahí Con él Quiero estar Quiero tocarlo Quiero verlo Quiero hablarle Quiero tomarme una foto Con él Y que me dé su autógrafo Yo entiendo muy bien eso Pero a los padres Señores padres Sinceramente no No apoyen esto ¿Por qué? Porque ya se los he explicado Y ese es mi punto de vista Mío Personal De mí Hace un par de meses Hace un par de meses Vino El bananero Vino a Santa Cruz Y yo aprecio Mucho A este youtuber Aprecio mucho Su contenido Que es bastante Gracioso Bastante cómico Pero no fui No fui Por Por mi punto de vista Que ya les expliqué Por eso no fui Así que señores Ese es mi punto de vista Ya no sé el de ustedes Ahora Cambiando de tema Partiendo desde ahí De que estas Estas Producciones De traer a un youtuber A una ciudad A un país No merecen la pena Partiendo de ahí Muchas veces Se han dado Situaciones En las que Cierta persona Cierto grupo Cierta asociación O como se quieran llamar Estos estafadores Asquerosos Quieren traer a un youtuber Hacen un anuncio Mucho tiempo Antes de que el youtuber Si quiera Confirme De que el youtuber Si quiera Haga un anuncio O una publicación En sus redes sociales Ya lo están Ya lo están anunciando Y desgraciadamente Hay algunas de estos Que están Medio que Ligados un poco Con esto de los Red Awards Una Otra cosa muy estúpida También Que Tiene también Algo que ver Con esto Streamtube Fest O algo así Otra cosa similar A lo que es El Red Awards Bueno No tan igual Por los premios Pero algo más o menos Parecido De traer a youtubers De anunciarlo Hace Hace Varios meses atrás Dijeron De que Vamos a traer Al Rubius Vamos a traerlo Y hacían un montón De publicidad Un montón de post En facebook Diciendo de que Lo iban a traer De que iba a ser posible Entonces El Rubius Una vez Publicó Algo relacionado Al tema Y Luego de un Largo tiempo No se supo Nada más La gente Compró su Entradita Para ver A este youtuber Pero luego de pasar Varios días Nadie se pronunció Y hasta que llegó El día del evento No supieron nada No supieron nada Él no apareció Pero ahí estaban Estos asquerosos Estafadores Anunciando De que No se pudo Porque cierta persona Que no quisieron Dar el nombre Creo No me acuerdo Muy bien No se expuso Esta persona A estos organizadores A estos estafadores No se los expuso En su momento Porque quizá No se Mira Deben ser amigos Yo que sé Entonces No se los expuso Pero si Dijeron De que Mira Podemos atraer A Mox Podemos traer Al Bananero Podemos traer A otro A no se quien Y así Pero la gente Ya tenía sus entradas Y quienes querían Podían hacer La devolución De su dinero Y no No llegué a enterarme Cómo terminó Todo esto Que la verdad Hay que ser Muy Muy Tonto Muy tonto Para No exigir Tu devolución Pero bien Desgraciadamente Mi país Bolivia Es un nicho De mercado Perfecto Para los estafadores ¿Por qué? Porque la gente Se deja engañar Muy fácilmente La gente Cree En la palabra Del vendedor Cree De que es verdad Todo lo que le está diciendo Sin desconfiar Un poco La gente Aquí Es así Es demasiado Crédula Y si es que Ustedes Señores Jóvenes Quieren Apoyar La venida De cualquier Youtuber Háganlo Háganlo Pero siempre Tengan en cuenta Con qué clase De gente Están tratando Quién es Qué historia Tiene detrás Ya ha hecho Antes Ha traído Otros youtubers Qué experiencia Tiene Averiguar Un poquito Con Con lo que es Una persona Competente Es decir Ya no Refiriéndose No refiriéndose A una persona Común Y corriente Como lo sería Yo Como lo sería Cualquier otra persona Que no sea Entendida En el medio De esto Del entretenimiento Y averiguar Informarse Quiénes son Y obviamente Sin desmerecer El trabajo De los youtubers Que es bastante Es Muy Muy Cansador Aquí La gente La gente Se ha dedicado Ay Qué estoy haciendo La gente Se ha dedicado A echarle mierda Al youtuber Que en sí La verdad Que yo no conozco Este tipo No he visto Ni uno de sus videos No lo he conocido Hasta haber visto La noticia Esta Pero Pero No estoy seguro De por qué Tantas son las críticas No No solo A youtubers Sino A los youtubers En general La gente Se está dedicando A A criticar Lo que es Al youtuber Lo tildan De este payaso De que este inútil Que de bueno va a aportar Ese Ese tampoco es el punto Tampoco es el punto Sin desmerecer Sin Despre No estoy despreciando El trabajo De este youtuber O de cualquier otro youtuber Grande Sino que Estoy diciendo Nuevamente Lo reitero De que de bueno O que novedad Que de inspirador O que de entretenido Va a tener Su presentación En vivo Comparándolo Con sus videos De youtube Ahí está mi punto De vista Bien señores De verdad que esto Me da mucha lástima Más que todo Porque aquí Incluso Saben que Incluso He visto Algo muy Muy ridículo Que es Clases De como Ser Youtuber Si 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 Hay gente Que está Dedicándose A la mera Mera Estafa Estafa Porque esto De ser Youtuber No es Algo No es Algo Que requiera Pues Un título Universitario No Tu Ponte Tu cámara Decide Que contenido Vas a subir A que Se va a dedicar Tu canal Y hazlo Hazlo Con ganas Pero hazlo También Tómate un poquito El tiempo Para Para lo que es La oratoria Porque para ser Un youtuber Tienes que tener Muy buena oratoria Para poder desenvolver Tanto un público Y hazlo Es el único Ejemplo O el único detalle Que deberían de cuidar Todos los youtubers Su forma de expresarse Ante su público Así que señores Lo que está ocurriendo aquí Es increíble Da lástima Porque nuestra gente Aquí Está cayendo Redondita En toda Esta basura De estafas De que va a venir Tal youtuber De que vas a ser Un youtuber grande Si asistes A estas clases De como ser youtuber Red awards Los que ya son youtubers Están cayendo igual Porque les están viendo La cara Gente que Porque le van a dar Un regalo Una estatuilla De plástico Algunas estupidez De esas Pues ya Van a tener El reconocimiento Que no tiene Por qué dárselo Otra gente Que simplemente Quieren aprovecharse De ellos El reconocimiento A un youtuber Se lo dan Las personas Que lo siguen Así que señores Es increíble Lo que está Aconteciendo acá Es increíble Y me da pena Bien Nuevamente les digo No caigan en esto Tengan mucho Mucho cuidado De quien les está Queriendo vender La esperanza De que venga Su youtuber favorito Bien Supongo que eso es Todo lo referente A este video No se cuanto Ha durado La verdad Pero mira Yo tenía que Dar mi opinión Sobre esta situación Que es una verdadera Verdadera lastima Hasta luego No se Gracias.